licenciada Laura Brugés, especialista en temas político-económicos, y obviamente el tema obligado es elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. Laura Brugés, muy buenas tardes, ¿Cómo has estado? Buenas tardes, Eduardo, aquí bien, igual de atención a todos ustedes con estas elecciones que, bueno, en las que puede pasar cualquier cosa. Todavía no se define, ¿Eh? Ya estamos a prácticamente una hora de que se cierren las casillas, y dicen que no hay un candidato ganador definido en este momento. ¿Cuál es tu óptica? Bueno, pues en efecto, no hay un candidato definido, por lo pronto, solamente Trump ha ganado Indiana, Kentucky, Hillary tiene Vermont, pero bueno, ese era un resultado que ya se esperaba. Recuerden que en la ocasión pasada estábamos comentando de que en las elecciones de Estados Unidos el sistema electoral funciona por eh por ganar estados. Entonces, ciertamente hay estados que ya eh se da por anticipada una pues un triunfo de no no tanto por un candidato, sino más bien por un partido republicano, ya sea por el partido demócrata, y pues lo que va a ser el momento no da un panorama, este, así muy certero. Y teniendo en cuenta los votos de la del colegio electoral, pues, siguen apuntando de que Hillary es la que más tiene estado, y realmente los que van a definir esta contienda, son pues, definitivamente, la Florida, Michigan, Brasilvania, este, y de hecho California también, pero pues California está inclinado más aquí, y bueno, este, todo es, es un panorama, pues, que puede cambiar en cualquier momento, pero, este, por anticipado, por, por, dado del colegio electoral, pues, por la cantidad de votos, se puede, de manera, todavía estamos como que muy relajados, no, no tenemos una respuesta definitiva. Ayer, de hecho, por eso era que veíamos la, que la Florida dio una disputa, y fueron los últimos discursos, los bien enérgicos, porque sí, sí necesita, bueno, el que esté, la Florida va a definir estas elecciones, y el definirá suerte. ¿Qué nos iremos a dormir, teniendo nada para nadie? No, aún no, porque, bueno, este, teniendo en cuenta los, pues, los horarios, salas de, o sea, se van a ir cerrando, según, eh, el horario del este, pues, se estaría estimando que para el miércoles a la una de la mañana, sean las últimas, que sean las, eh, en la parte de Alaska, que será lo último que se estaría cerrando, pero, pues, en el, en el transcurso del día de mañana, se estaremos viendo resultados un poco más precisos de estas elecciones. Pues, le estaremos dando seguimiento, si me lo permites, Laura, brujes, el día de mañana, te buscamos para que ya nos des pelos y señales, ¿no? Sí, y por lo pronto, pues, los mercados cerraron bien, bueno, ahorita que tú estabas dando los datos, dan un leve, un anuncio, y así como cerró el peso, pues, da, da una ligera tranquilidad en los mercados, es como una, bueno, un preanuncio de que, pues, puede ganar Hillary, eso dicen los mercados, pero vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Mira, que en ese momento reportan dieciséis, dieciocho punto cero cinco, o sea, a las seis de la tarde con cinco minutos, que las tendencias favorecen claramente al republicano Donald Trump, que está, que ha ido repuntando, dice que se cerraron los colegios electorales en Estados Unidos, Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina del Sur, y Virginia, pero que las tendencias van manteniendo a Donald Trump arriba de Hillary Clinton, sin lugar a dudas, preocupante la situación, ¿no? Y está raro, porque ahorita en su cuenta de Twitter, Donald Trump, este, ya estaba protestando, ¿no? De, de que hay trampa, ¿sabes? Como siempre, suele ser muy, este... Y de hecho, según, bueno, y si él no llega a aceptar el triunfo de Hillary, es la primera vez en la historia de Estados Unidos de que un candidato no reconocería unas elecciones, y eso puede ir para largo, Eduardo. Sí, claro, se tendría que ir a los tribunales para que decidan en tribunal. Mira, nos dicen que con respecto a las cinco de la tarde con diez minutos, encuesta realizada en boca de urna, allá en Kentucky, Donald Trump aventajó con setenta y nueve punto uno por ciento, sobre Hillary Clinton, que tenía un dieciocho por ciento. En estos momentos todavía Donald Trump sigue a la cabeza en las preferencias. Yo tengo el reporte de New York Times y tengo un sesenta y cinco punto tres por ciento frente a Hillary con un treinta por ciento, ya, pues, Kentucky, se puede ver que es de Trump, ¿no? En estos momentos. Sí que habría que tomar en consideración, Laura Bruges, que los medios de comunicación grandes en Estados Unidos han venido apoyando a Hillary Clinton, y esta percepción que pretenden dar en un momento determinado que es la ganadora, pudiera alentar a que más gente salga a votar en favor de Hillary Clinton. Sin lugar a dudas, hay que hay que esperar hasta el momento final, ¿no? Sí, hay que esperar hasta el final, es posible que sí se manipulen de tal manera para que la gente se vea movida a votar, ¿no? Pero, pues, de hecho, estuve hablando con algunos votantes el día de hoy y comentaban de que, por ejemplo, hay estados donde dicen, ¿saben qué? Pues yo no voy a salir a votar porque ya el estado le pertenece a los republicanos, mi voto no va a valer. A veces esa es la mentalidad de muchos en algunos estados donde predomina un partido. Entonces, por eso hay que poner mucha atención más bien en los pendulares que pueden inclinarse el uno hacia el otro, porque el voto en este tipo de estados a veces es muy flojo, porque ya la gente cree que no, su voto no va a valer. Mira que lo que anunciaba el presidente Barack Obama el día de hoy en la mañana es que solo se podría ganar saliendo a votar, que si se dejan las cosas como están, seguramente ganará el voto duro de los republicanos. Pues, tienen que, igual tiene que haber una motivación de por medio, pero, este sistema electoral de Estados Unidos a veces parece injusto y pues tienen que hacerle caer un poco a la gente, motivarle y todo, porque bien que mal no funciona como México, como en otras democracias. Claro. Es importante que sí lo hagan ver, para que salgo generalizado, pero no, no es así como voto directo, como aquí, que un voto vale y un voto hace la diferencia, en Estados Unidos no funciona. Claro, la representación obviamente es fundamental en Estados Unidos de Norteamérica, y ya inclusive los demócratas habían ofrecido que si querían ir a votar, ellos iban a recogerlos, les brindaban transporte para llegarlos al lugar de votación. Están urgidos de votos. Vamos a darle seguimiento a lo largo de la tarde, noche, si nos los permites, Laura Brujes, y te buscamos mañana para que hagas tus análisis y tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo, por el espacio y a toda tu audiencia. Estamos pendientes, ojalá nos puedas acompañar en cabina. Muchísimas gracias. Es la licenciada Laura Brujes, especialista en temas políticos y económicos. La portada del periódico El Punto Crítico, el día de hoy, dice en su principal, ¿no?, precisamente sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos, que es el día definitorio, el día de hoy dice campaña histórica, capítulo final. Bueno, el capítulo final en Estados Unidos de Norteamérica para estas elecciones, pero en México, en esta República Mexicana, nuestra ciudad capital, la ciudad de México, ¿qué cosas suceden? Rubén Labasira, tú tienes información, ¿qué pasó con el jefe de gobierno y el presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy inauguraron la autopista urbana del sur, estuvieron obviamente juntos llevando a cabo este suceso, digamos que importante para muchos capitalinos, que bueno, pues obviamente ayudará, se supone que ayudará a mejorar la movilidad en la Ciudad de México, sin embargo, pues una de las cosas que se inmediatamente dijo la gente o algunas personas fue que, pues no se llevan bien, que se están peleando. La relación extensa. La relación extensa. PRD-PRI. Exactamente, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno.